Ya giramos a la Dirección de Infraestructura una lista de las necesidades globales del hospital, para lo cual hicimos consultas en su momento en todos los servicios. Eso fue girado y en este momento se está elaborando un proyecto de remodelación que se va a dar en forma modulada porque, digamos, la remodelación global tiene un presupuesto muy elevado, entonces creemos que hacer los módulos va a permitir escalonar las diferentes obras. Nosotros queremos comenzar por el servicio de emergencias y algunas áreas de laboratorio que no pueden esperar y de ahí en más seguir hacia otras áreas de atención menos urgente. ¿Se produjo el incendio? ¿Es una de las áreas también a recuperar prontamente? Es una de las áreas que no estaba señalada como prioritaria. Antes que nada, bueno, quiero corregir una cuestión, es decir, no se cayó ni el cielo ni el cielo raso, se cayó una tejuela. Nosotros, apenas sucedió ese hecho, bueno, se fue a ver qué es lo que había pasado, se bloqueó la zona y en este momento se está evaluando el techo de toda el ala para ver qué es lo que se puede hacer. Doctor, ¿cuáles son las falencias más importantes a nivel estructural que tiene el hospital? Bueno, el edificio global es viejo, los edificios globales, porque son edificios, son alas, en general son viejos, entonces nosotros queremos someter a cada uno de ellos a un análisis técnico y a las remodelaciones del caso. Concretamente en el área de fisioterapia que fue siniestrada el año pasado, también queremos aprovechar el tiempo este de remodelación para efectuar la demolición del caso, suponiendo que se tome la decisión y si no, la remodelación en condiciones seguras. ¿Cuándo se empieza a trabajar en este proyecto? Bueno, el proyecto en sí, perdón, el proyecto en sí se está trabajando en este momento, pero no está listo. Cuando el proyecto esté listo, que esperamos que sea antes del fin de año, queremos que cuanto antes se empiece a trabajar. Yo en lo personal me sentiría satisfecho con que se empiecen a mover los recursos antes del fin de año.